Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que hayan tenido un excelente descanso, que hayan aprovechado para estar con su familia en estas vacaciones. Bueno, pues continuamos. Quiero recordarles que, como habíamos dicho en el video anterior, en Aprende en Casa están trabajando con reacciones óxido-reducción. Entonces nosotros vamos un poquito más atrás. No es que no estemos con el tema, simplemente queremos que comprendas bien de dónde vienen todos estos números de oxidación y para qué te sirven y al momento ya de aplicarlo en las reacciones óxido-reducción, para ti sea más sencillo entenderlo. ¿Sale? Bueno, pues también te recuerdo que en la clase anterior, antes de irnos de vacaciones, pues analizamos de dónde viene este número de oxidación. Entonces es muy importante que tú retomes cuáles son los electrones de valencia. Hablábamos también de los números de oxidación. Identificábamos a los metales, a los no metales y a los elementos que son estables, que son los gases nobles. Entonces, los metales, habíamos dicho también que van a tener una carga positiva, pero esto no quiere decir que sean, no lo relacionen con el más o el menos, sino que la carga positiva quiere decir, en este caso, que son elementos químicos que tienen la facilidad de ceder sus electrones. Y los no metales, pues van a tener esa carga negativa y esto va con, que son elementos químicos que atraen los electrones. O sea, que es más fácil para ellos, tienen esa capacidad de quitar electrones a otros elementos. ¿Sale? Entonces, vamos a ver en esta parte cómo formar compuestos, ¿sí? Pero vamos a ver ahora la diferencia de cuando lo hacemos con estructuras de Lewis y ahora utilizando esos números de oxidación que tú ya conoces de dónde provienen. ¿Sale? Entonces, quiero que tengas a la mano tu tabla periódica, tu lápiz o pluma con lo que vayas a hacer el ejercicio y tu cuaderno. ¿Sí? Entonces, iniciamos, chicos. Ok, chicos, miren, vamos a hacer un ejercicio de acuerdo a las estructuras de Lewis, cómo es que se van a estabilizar los átomos de tal manera que nos van a formar un compuesto. Bueno, quiero que en tu tabla periódica identifiques a este elemento que se llama magnesio. ¿Sí? Ya lo identificaste, ya lograste ver que tiene un número atómico de 12, por lo tanto, tiene 12 protones, es decir, 12 cargas positivas y, por lo tanto, 12 cargas negativas o 12 electrones. Si recuerdas bien, al hacer el modelo atómico de Bohr, pues decíamos que en el primer nivel se van a acomodar 2 electrones, en el segundo nivel 8 electrones y en el tercer nivel nos van a quedar 2 electrones, los que llamábamos electrones de Valencia. Entonces, al decir que tengo 2 electrones de Valencia, de acuerdo a la estructura de Lewis, ponemos el símbolo del magnesio con sus 2 electrones de Valencia. Recuerda que estos son los que nos van a servir para poder donar a otro este átomo y formar un enlace y con esto formamos compuestos químicos. Bueno, ahora nos pasamos al oxígeno. El oxígeno tiene un número atómico de 8, por lo tanto, tiene 8 electrones de Valencia, 8, perdón, electrones y 8 protones, 8 cargas positivas, 8 cargas negativas. Al hacer el acomodo de acuerdo a la estructura de Bohr, pues decimos que son 2 electrones. En el primer nivel ya quedó estable y en el segundo nivel de energía te quedaron 6 electrones. A estos les vamos a llamar electrones de Valencia. Ahora bien, tenemos ya nuestros dos elementos que vamos a utilizar para formar el compuesto. Si bien aquí tenemos que el oxígeno, para ser estable, requiere 2 electrones. ¿De dónde vamos a tomar estos 2 electrones? Bueno, pues los vamos a tomar del magnesio, que es con el que vamos a hacer el enlace. ¿Sale? Bueno, entonces a continuación vemos que el oxígeno tiene sus 6 electrones y el magnesio 2. Si este electrón se lo cede magnesio al oxígeno, ¿sí? Aquí vemos, este se viene para acá y este también. Bien, entonces el oxígeno estaría completando sus 8 electrones, ¿sí? Y el magnesio se estaría quedando en su última capa con sus 8 electrones también. ¿De dónde salen esos 8 del magnesio? De que tenía 12, se quedaron 12 en el primer nivel y se quedaron 8 en el segundo nivel. Y estos dos que donó, pues ya no le pertenecen. ¿Sale? Bien, ¿cómo quedaría el compuesto? Bueno, pues al formarse el enlace químico, tenemos MG, ¿sí? Y siempre se pone el que dona los electrones. Primero, en este caso es el metal, es el magnesio. Enseguida se pone el no metal o es quien recibe los electrones. Y me quedaría aquí un compuesto llamado óxido de magnesio. Ok, pasamos al segundo ejercicio. En este caso vamos a trabajar con calcio y con el flúor. Como bien ya sabes, identificar los electrones de valencia con ayuda de tu tabla periódica, conoces que el calcio tiene 2 electrones de valencia, ¿sí? Por eso estoy poniendo aquí 2. Y el flúor, por tener 9 electrones o un número atómico de 9, va a tener 2 en el primer nivel y al final le sobran 7. Estos van a ser sus electrones de valencia. Ahora, yo quiero que este calcio, pues se una con el flúor. Pero, ¿qué notamos aquí? Bueno, que a flúor solo le falta un electrón, ¿sí? Para tener su capa completa y estabilizarse. Entonces, ¿qué estaría pasando con el otro electrón de calcio? Y es aquí donde empiezan a surgir las dudas, ¿no? Bueno, pues tendríamos que agregar otro flúor, ¿sí? Para complementar. Quedaría de la siguiente forma. Ahí está. Entonces, tendría que agregar otro flúor para que me quede que este electrón se va a venir con este flúor y este otro electrón se viene con este otro flúor. Y así quedarían los 3 átomos estables. ¿Cómo quedaría su fórmula química? Bueno, pues como ya dijimos, primero se pone el que está donando los electrones, que sería en este caso el calcio, ¿sí? Uno de calcio con, se está uniendo con dos átomos de flúor. Y así quedaría nuestra fórmula química. Este compuesto es una sal que se llama flúoruro de calcio. Ahora vamos a ver, ¿recuerdas bien? ¿Cómo fue que dedujimos de dónde salían los números de oxidación? Ahorita los vamos a revisar y ahora haremos la formación de compuestos, pero utilizando números de oxidación. Aquí esta parte de la estructura de Lewis es para que tú entiendas cómo se complementan los átomos, ¿sí? Para estabilizarse. Y al mismo tiempo van a formar estos enlaces químicos para formar un compuesto, ¿sale? Ahora vamos con formación de compuestos, pero utilizando los números de oxidación. Bueno, pues aquí vamos a trabajar con los mismos elementos para que hagas tú la comparación. Decíamos que el magnesio trabaja con dos electrones de valencia. En el video anterior, antes de irnos de vacaciones, veíamos que si este elemento o cualquier elemento que done sus electrones, se va a formar una carga positiva, ¿sí? Y aquí te ponemos la cantidad de los electrones que puede llegar a donar. En el caso del oxígeno, bueno, como es el elemento que va a recibir electrones, quiere decir que tendrá una carga negativa, es decir, está recibiendo cargas negativas. ¿Hasta cuántos electrones puede llegar a recibir el oxígeno? Dos. ¿Dos para qué? Para poder estabilizarse. El magnesio, para poder estabilizarse, tiene que donar esos dos electrones y el oxígeno tiene que recibir dos electrones. Entonces, estos eran los que nosotros llamábamos números de oxidación. ¿Sale? Aquí, bueno, pues ya te los tengo con tus números de oxidación, ya no le estoy poniendo los de valencia, ya no es necesario porque ya se identificaron, ¿sí? Y viene el procedimiento. Aquí en esta parte con los números de oxidación, nada más el signo positivo o negativo te indica quién es el que dona y quién es el que recibe los electrones, ¿sí? En química, para la escritura o nomenclatura, del lado izquierdo siempre va a ir el positivo, el que va a donar los electrones, y del lado derecho el que va a recibir los electrones o el que tenga la carga negativa. Aquí a esto se le conoce como cruce de valencias. ¿Por qué cruce de valencias? Bueno, porque este se va a venir con el oxígeno y este 2 se va a ir con el magnesio. ¿Y a dónde se van esos? Bueno, pues se van a ir a la parte superior ahora como subíndices. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que requiero de dos oxígenos para combinarse con dos magnesios y formar el compuesto. ¿Por qué no nos queda igual que el ejercicio anterior? Bueno, también aquí hay una, este, como regla de que cuando los números que te quedaron aquí como subíndices, si son divisibles entre el mismo número, se va a hacer así como cuando reduces en matemáticas, ¿sí? Que tienes, por ejemplo, 8 cuartos. Es como reducirlo, lo vas dividiendo, de tal manera que ambos sean divisibles y puedes llegar hasta tener, este, dos enteros, ¿sí? Aquí es lo mismo, bueno, como ambos los podemos dividir entre dos, dos entre dos te da uno, dos entre dos te da uno, y recordando que en química no ponemos el uno, al igual que cuando se hace en matemáticas, el simple hecho de que esté el símbolo del elemento te dice que está presente un átomo. A partir de dos átomos es cuando ponemos el valor. Entonces, quiere decir que este tampoco se pondría y nuestra fórmula del compuesto quedaría de esta manera, ¿sale? Y sigue siendo el óxido de magnesio. Nada más que aquí no utilizamos los electrones de valencia, utilizamos los números de oxidación que ya vienen en tu tabla periódica, hicimos el cruce de valencias y luego vimos que eran los mismos valores y podemos reducirlo para obtener esta fórmula. ¿Sale? Ahora vamos a hacer el ejercicio con el flúor y el calcio. Bueno, en el siguiente ejercicio sabemos que el calcio tenía dos electrones de valencia, ¿sí? Por eso es que tiene ahí el dos más, quiere decir que puede llegar a perder esos dos electrones y que cuando los pierda se va a estabilizar y el flúor, por tener siete electrones de valencia, quiere, para estabilizarse, solo requiere un electrón. Por eso está uno y el signo negativo de que va a recibir. Estos números de oxidación, recuerda que tú ya los obtienes de tu tabla periódica, ya no es necesario hacer estructura de Bohr, configuración electrónica, te vas directamente a tu tabla e identificas estos números de oxidación. Bueno, el siguiente paso es el cruce de valencias o números de oxidación. Estos también se conocen como valencias, es lo que vale el átomo, la capacidad que tiene de electrones para donar o recibir. Entonces quedábamos que este se va a venir con el calcio y el del calcio se va a ir con el flúor y se van a colocar ahora en la parte inferior, como subíndice. ¿Sí? ¿Cómo quedaría ya con el cruce de valencias? Nos quedaría de esta forma. CA, que es calcio 1 con flúor 2. Quiere decir que requerimos un átomo de calcio para estabilizar dos átomos de flúor. Pero recuerda que el 1 en química no se pone. Esto está mal escrito. ¿Cómo sería la forma correcta? Bueno, pues nos quedaría así. CA, aquí ya se toma o se asume que es un átomo con dos de flúor. ¿Sí? Y ya nos ahorramos la parte de contar electrones, ver que tengan los ocho. Esto es lo bonito de la tabla periódica, que ahí ya vienen los datos, solo lo importante es que vayas comprendiendo para qué sirven y cómo se utilizan. Recuerda que siempre se pone primero el que es positivo y después el negativo. ¿Sale? Y por último, bueno, pues el nombre de este compuesto en química leemos en forma contraria, vamos de derecha a izquierda y decimos que este compuesto es flúoruro de calcio. Entonces, es muy sencillo esta parte de la formación de compuestos una vez que ya hayas identificado los electrones o, mejor dicho, los números de oxidación. Con este dato tú ya conoces cuántos electrones puede donar o cuántos electrones le hacen falta a un elemento para ser estable. Todos deben de cumplir con la regla de octeto de Lewis que dice que para que un átomo sea estable debe de contener ocho electrones en su última capa, excepto el hidrógeno. El hidrógeno se estabiliza con dos electrones. Por eso es que el hidrógeno trabaja con más o menos uno. ¿Qué quiere decir esto? Que puede donar un electrón o puede recibir un electrón para estabilizarse. Bueno, chicos, espero que con estos ejercicios puedan ustedes ver la comparación de cuando trabajábamos solo con electrones de valencia, cómo estabilizábamos los átomos. Ahora ya más sencillo utilizar los números de oxidación y con esto ya puedan resolver el reto de la semana. Nos vemos en la clase el próximo jueves en punto de las 10.40. No falten, ya que ahí pues aclaramos las dudas, están sus participaciones, podemos interactuar con ustedes. Así que nos vemos ahí el próximo jueves. Hasta luego.